¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo se encuentran? Les saluda la profesora Vania. Vamos a ver un nuevo tema del curso de Ciencias Sociales, ¿sí? Y es un tema muy interesante, así que vamos a ver de qué trata. Muy bien, chicos, y el tema que nos toca ver a continuación es sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto armado que involucró a casi todos los países de Europa, así como a varios de Asia, África e incluso América, en cuatro años de guerra sin cuartel, entre 1914 y 1918. Se trata del quinto conflicto bélico más costoso en vidas de la historia y fue sumamente trascendental en el orden político mundial, en la medida en que gestó revoluciones importantes en diversas naciones participantes y permitió el ascenso de nuevas potencias mundiales. Las fuerzas combatientes se distinguieron en dos alianzas múltiples contrapuestas, la triple alianza y la triple entente, de las que tomaban parte varios de los grandes imperios de la época. Sin embargo, a lo largo del conflicto, las adhesiones a uno u otro bando cambiarían, a medida que los 70 millones de efectivos militares de los distintos países involucrados se movilizaban para combatir en el conflicto armado más grande y destructivo que se conocía en la época. Muy bien, ¿cuál fue el pretexto? Bueno, la guerra estalló por el asesinato del príncipe heredero de Austria-Hungría, Archiduque Francisco Fernando, y su esposa la duquesa Sofía de Hohenberg, en Zarejevo, en Bosnia, el 28 de junio de 1914. El atentado fue realizado por un estudiante bosnio, miembro de la organización nacionalista Serbia, Mano Negra. Austria-Hungría da un ultimátum a Serbia, exigiendo participar de las investigaciones. Austria y Hungría declaran la guerra a Serbia. Alemania apoya a Austria y Rusia a Serbia. Aquí podemos ver la imagen y el arresto del asesino del Archiduque, el joven serbio Gabrilo Princip. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Las causas de este conflicto atañen directamente al reparto del mundo por parte del imperialismo europeo, cuya colonización de África y Asia les brindó las condiciones para un desarrollo económico e industrial vertiginoso, pero desigual entre sí. Mientras Inglaterra y Francia monopolizaban el desarrollo industrial, otras potencias se resistían y revivían los rencores de conflictos pasados. Si a esto se suma el auge del nacionalismo europeo durante el siglo XIX, el crecimiento de la inversión armamentista durante los años previos y el sistema de alianzas que regía las relaciones entre los diversos bloques de países, se entiende que la Europa imperialista operaba como una bomba de tiempo. Muy bien, vamos a ver cuáles fueron las nuevas tecnologías de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra fue escenario para el uso de dos importantes tecnologías militares. ¿Cuáles fueron? El tanque y los gases tóxicos o venenosos. En conflictos caracterizados, más que nada por largos contingentes de infantería, el bombardeo con sustancias químicas resultó letal y dejó numerosas secuelas entre los sobrevivientes. Muy bien, vamos a ver eventos desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra tuvo lugar desde 1914 hasta 1918, como sabemos. Se considera su punto de inicio el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del imperio por parte de un joven nacionalista serbio en Sarajevo. Esto desencadenó un conflicto diplomático que muy rápidamente pasó al armado a medida que Austria-Hungría avanzaba sobre el reino de Serbia y numerosas alianzas previas invocaban sucesivamente, ¿no? Eso es lo que les conté hace un momento cuando expliqué, ¿no? ¿Y cómo fue la Navidad en guerra? Bueno, un episodio célebre de la Gran Guerra tuvo lugar durante la Guerra de Trincheras en 1914, cuando los soldados del bando alemán y francés enfrentados en Nochebuena confraternizaron y accedieron a un cese al fuego para celebrar la Navidad, ¿no? En la Nochebuena de 1914, el bando alemán y francés accedió a celebrar la Navidad. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia fue para ese tiempo, ¿no? Muy bien, ¿cuáles fueron las alianzas de la Primera Guerra Mundial? Bueno, como les indiqué en las primeras PPTs, diapositivas, perdón, hubieron dos bandos, ¿no? Dos alianzas. La primera fue la Triple Alianza, que estaba integrado por las llamadas potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro y el Reino de Italia. Este último, no obstante, se cambiaría de bando al primer año del conflicto y combatirían en su lugar el Imperio Otomano y Bulgaria. Otras naciones se sumarían a la alianza en base a sus relaciones del clientelismo con las potencias centrales. Y la otra alianza fue la Triple Entente, conformado por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Italia se les uniría en 1915 y luego lo harían también Japón, Rumania y los Estados Unidos. A medida que el conflicto creció, no obstante, muchas otras naciones se sumaron a la alianza en contra de las potencias centrales. Muy bien, y ahora vamos a hablar sobre el Tratado de Versalles. Bueno, el tratado que puso fin a la Guerra Fría fue el Tratado Versalles, y es firmado en Francia en 1919 por más de 50 países. En él se sometía a los derrotados a condiciones estrictas de fiscalización militar y política, prohibición de un ejército nacional, retiro de sus colonias africanas y numerosas deudas por pagar. La dureza de estas condiciones y la humillación sentida por los alemanes serían el caldo de cultivo para el surgimiento del nazismo una década después, ¿no? Muy bien, chicos, eso fue todo sobre el tema de la Primera Guerra Mundial. Espero les haya gustado y haya sido de interés suyo, porque, bueno, va a venirles en el examen, ¿sí? A estudiar, chicos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!